Mis cucarachones, ¿cómo están? El día de hoy estamos grabando en la azotea, en la azoteiris, ¿por qué? Pues no hay otro lugar donde grabar, mis cucarachones, el día de hoy. Lastimosamente así es esto. Bien, la India, no me refiero a la India, María, no, me refiero al país, a la etnia, al, sí, al país de la India. Pues, mis cucarachones, esta historia que les voy a narrar ocurrió en la India. País que tiene a unos de, bueno, es de los más grandes territorialmente hablando, y de población también, mis cucarachones. Hay muchos hindús, hay muchos hindús que están por el mundo, que andan por ahí, jajaja, jijiji, y que obviamente pues tienen su propia religión, así como su propio lenguaje. Y pues esto ocurre justamente en la India, donde, así como en feria de pueblo, donde van a festejar la iglesia que es San Bartolo, que es Santa Elena, Santa Cecilia, etc. Pues así, ¿no? A Vishnu, Vishnu el, 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 el dios hindú o a Ganesha, ¿no? A Ganesha, ¿no? Hay dios, dos dioses, ¿no? Me sé. Ah, pero bueno, resulta y resalta que iban a estar ahí festejando los mis cucarachones ahí, que las mañanitas mis cucarachones, que la feria de pueblo, que el pan de pul, que el pan de, 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 de feria mis cucarachones, que las típicas, este, canicas, las canicas, los pescaditos para llevar su bolsita de luchadores o su jueguito de té, las niñas en su defecto, o niños también, ¿no? Se pueden, ¿no? Bueno, los hindú son más, más mochos, no creo que ahí lo permitan, pero, pues, si estuviera, pues, igual, es de ellos, ¿no? Pero bueno, este, estaban ahí en la feria, y el niño, no, que mamá, llévame a la feria, no, no, que sí, que ahorita te llevo, primero te voy a comprar tus espiropapas, tus esquites, tus plátanos machos fritos, ¿no? ¿Qué más venden en las ferias? Este, la manzana con caramelo, la típica, la banderilla, la banderilla de salchicha capeada, que la hacen una cubeta, ¿no? Ahí trapean, y en esa misma cubeta hacen la masa para las banderillas. Este, ¿qué más venden? Las brochetas, brochetas de carne de puerco, brochetas de camarones también, este, que el famoso esquite, que el famoso elote, que también las famosas fresas con crema, ¿no? Este, fresas que obviamente no lavaron, pero, pues, este, ahí las venden, ¿no? Para el niño que quiera, ahí, oye mamá, que déjame subirme a la casa de la llorona, ¿no? No, pues que no, está muy inseguro, te vas a enfermar, te vas a espantar. Oye mamá, que llévame acá a las sillas voladoras, Nel, no puedo. Oye mamá, que vamos a ver el castillo primero, ya te dije, tus huevos de harina y confeti, y ya después. Bueno, tanto estuvo el niño jodiéndola que, por fin decide, decide que le va a dejar subirse a una de estas lindas atracciones, y lo sube a un tipo, este, kilagüera de Reino Aventura, ¿no? No, a Six Flags se llama, ¿no? Ya. Six Flags, Reino Aventura fue hace como mil años, bueno. Entonces, pues ya, lo sube, y ¿qué creen que pasó? Pasó este videazo, mis cucarachones. Así es, mis cucarachones, la tragedia, la desgracia, llegó a tierras hindús. ¿Cuándo, pues, ocurrió esto? Ocurrió esto que ustedes vieron. Tengan mucho cuidado ustedes, cucarachones, por acá les voy a poner ese bonito video de, bueno, ese feo video. Y también un castillo de feria de Goku. Goku haciendo el super Genkidama, ¿no? Fase 4 Saya. Este, también, vayan a las ferias de pueblo, pero si van, pues tengan mucho cuidado con las atracciones. Revisen que estén seguras. No suban a sus chilpayates, al kilagüera, chafa, mis cucarachones. Vean lo que pasó del pinche sentón que se dieron. Yo creo que muchas chicas ya no son vírgenes a partir de ahora. Y muchos hombres tampoco, ¿no? Juan Gabriel le hubiera encantado estar ahí, ¿no? ¡Ay, mi cola! ¡Ay! No, pero bueno, no todo se puede. Cucarachones no les tocaba a los que les tocaba, y a los que les tocaba, pues ya. Era un hecho. Este, pásensela bonito. Video de lunes. Vamos a romperle su madre esta semana, mis cucarachones, con actitud, con cariño, con mucho amor, apasionados de lo que hagan, este, súper enamorados. Si hoy tal vez, lunes no fue tu día, no te preocupes. Seguramente mañana lo va a hacer. Solamente quiero que te concentres y le eches ganas, porque tú puedes. Tú eres un chingón. Así que, pues mi curachonio, compártelo este video a alguien que tú creas que le va a encantar, que le va a gustar, que dentro de todo lo malo, tenga un momento de diversión, y, pues, pásatela leve. Perdón por el fondo, pero es que, en serio, no había dónde, no había dónde grabar, mis cucarachones. Este, y pues ya, aprovechamos para darnos un tiempecito aquí, en casita. Los quiero, los amo. Mua. Mua. Mua.